Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de Adicto Los Perfumes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio y su tiempo a ver un video mío. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Gracias por confiar en este servidor. Gracias, gracias, gracias mil. Bueno, como vieron en el título del video, hoy les traigo dos excelentes alternativas de dos perfumes que a la comunidad le gusta, que es de la casa Louis Vuitton. Entonces, vamos a empezar el video. El primero es una alternativa de Louis Vuitton Imagination. Y es de la casa Fragan's World. Se llama Essence de Blanc. Los seguidores de mi canal saben que ya yo le hice un unboxing de estos perfumes. Yo siempre le doy las primeras impresiones, luego voy al video porque lo pruebo y ahí les digo. Aquí, como pueden ver, todas las especificaciones de la casa de Fragan's World. Pero este es de la casa, que es FA, que es como el top de la línea de Fragan's World. Es como los que tienen mejor calidad. Vaya, vamos a decirlo así, como si fuera la línea mejor de ellos. Entonces viene así, miren, 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 miren la presentación de estos perfumes. Esto es una locura. Se pone así. Ahí y viene la botellita así. Esto es una presentación nicho. Al lado vienen las notas, la pirámide olfativa. Salida, en medio de las notas y corazón. Todo lo tiene ahí, la base de las notas. Ahí lo tiene ahí. La botellita es una preciosidad. Blanquita así completa. Dice Essence de Blanc o de Parfum. El cap es pesadito, es de metal. Bien bonito, bien bonito el atomizador. Yo le pongo siempre a las botellas en cual está inspirado, le pongo el nombre atrás así. Y el spray funciona así, miren. Espectacular. Esto es rico, 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 pero rico. Cuando yo hice la primera vez el unboxing, desde que lo li, me encantó tanto, pero me gustó tanto. Que fíjense si me gustó que yo hice el unboxing ese día. Inmediatamente me compré otra botella. Aquí está sellada. Mira, selladita la tengo. Ya se pueden imaginar si está bueno o no el perfume. Si estás viendo el video, anótalo. Compranos nada más cuando se acabe el video, porque esto está espectacular. Pero vamos a hablar del perfume. ¿Qué tal? Cuando me llegó a mí, yo llegué y fui aquí cerca de mi casa. Hay una tienda de Luis Butón a unas millas. Miren el spray. No me lo voy a esprayar en piel, porque esto a mí me dura más de 12 horas. Me baño y me sigue oliendo el perfume este. Es una bestia. Es como esa línea, como cuando uno usó Clou de Nuit Intense. Es así. Es una bestia de perfume. Esto es rico, rico, rico. Como decía, yo fui a la tienda de Luis Butón porque quería traer unos Dickens, como cuando hice los clones de Hombre Nómada y los otros que hice ahí, que yo fui a esa tienda y me dieron Dickens. Fui y lo probé el original, pero no tenía Dickens ni de este ni del otro que voy a traer, pero sí los probé en piel, los utilicé, un aroma espectacular, pero vamos a hablar de este. Y después caemos ahí. Mire, esto tiene una salida cítrica. Supuestamente el original tiene citrón, bergamota y naranja, pero en este yo le siento mucho cítrico. Bergamota, la naranja no se la siento mucho y la salida es cítrica. Más o menos debe ser, en vez de citrón, un limón, porque es lo que siento, una salida cítrica, jabonosa. Es lo que yo percibo desde que sale. Después viene rápidamente la nota esa de ginger, el neroli, que se siente porque se vuelve floral, cítrico, jabonoso, no atalcado, jabonoso. Luego viene la nota que predomina del principio al fin, siempre acompañando este perfume, que es el té negro. Y tiene algunas maderas para darle fortaleza, porque ustedes saben, el perfume, todos los perfumes que sean cítricos, por lo general son perfumes muy volátiles. El perfume cítrico es muy volátil. Entonces, en la pirámide olfativa se ponen algunas notas donde le dé fortaleza al perfume y lo mantenga robusto y que te dé duración. Entonces, aquí las maderas, y debe tener algo, para mí que tiene algunas notas que se perciben muy poco, pero se percibe de ambroxán para darle fortaleza al perfume. Si te gusta este perfume, por ejemplo, Wulong Chan de Nichane, este tiene la nota de té, este es más natural, pero el té que le veo aquí es como un té de note negro, es un té diferente. Si te gusta este perfume, este te va a gustar. Yo, lo que es similitud con el original, porque yo me apliqué el original bastante, ahí tú vas a la tienda y te dejan aplicar ahí y te echa sin problema. La similitud con el original es de 80 a 85%, no más. Aquí yo no le puedo decir, nunca le voy a decir la mentira. Siempre le voy a decir la realidad. Yo no le puedo decir que esto es un clon exacto. Cuando es, lo digo. 80 a 85%. ¿Por qué? Porque el original es un perfume más cítrico, más natural. Tiene las notas más naturales. Pero la duración de aquel, no le llega la chancleta a este. Este dura del doble y el triple del original. El original, si lo tienes al lado allá, es espectacular. Pero la botella vale 350 dólares. Es carísima. Si tienes el dinero, bienvenido y cómprate. O si lo tienes, disfrútalo. Yo no lo tengo porque me parece que el precio con lo que ofrece, no, no, si tuviera un precio como lo que tienen los de Nichanes, etc. Si fuera el precio. Pero me parece que esa línea está por encima de lo que cuesta, lo que debe costar el perfume. Es mi opinión. Si lo tienes, lo vuelvo a decir, les respeto. Entonces, esto es una excelente, excelente alternativa. ¿Por qué? Porque aunque se parezca 80 a 85%, olvídate de lo que se parezca. Sino lo que este perfume proyecta. Este es un perfume que desde que sale, este es un perfume que es fresco, limpio, espectacular. Te dan cumplido para primavera, verano. Tienes una estela y duración aquí espectacular. Una proyección buenísima. Lo sientes todo el tiempo. Más de 12 horas. Yo lo siento. Si tú lo tienes, déjame, déjame abajo en comentarios. Déjame porque yo sé que hay muchos suscriptores que ya lo compraron. Entonces, cuando todos esos cítricos ya van decayendo, lo que se queda en mi piel, en mi experiencia personal, es un perfume limpio, fresco, jabonoso, con lo que más resalta es el té negro, esa nota de ginger con los cítricos. Y se va muriendo y se queda, pero muriéndose en 12, 13 horas en piel. Este perfume es una bestia de perfume. Para oficina, para el perfume ese de un perfume que tú quieres, un perfume firma, para todos los días, espectacular. Unisex, lo puede usar una chica o un chico, los dos lo pueden usar sin problema. Quiere decir que te lo compras y la pareja lo puede usar sin problema porque es un perfume, para mi opinión. Porque si vamos a comparar, ya dije que es 80-85. Pero vamos a olvidarnos de a cuál está en pirado. Yo para mí que esto es una mezcla de Nichane, Wulon Cha con ese té, pero el té de aquí es diferente, con los cítricos de Louis Vuitton. Es lo que veo yo aquí. Entonces, por eso le doy un 80-85% de similitud porque lo probé bastante. Pero si nos vamos al perfume, olvidarnos de Louis Vuitton. Louis Vuitton no existe, vete para allá que aquí no existe. Llegó France World con este perfume. Esto tiene una calidad de 10 de 10. Porque tiene, mira, lo que cuesta. Precio, calidad, excelente. Duración, súper excelente. A mí me dura más de 12, 13 horas y me baño y me sigue doliendo. Proyección, duración, estela, todo está en esta botella. Te lo recomiendo muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Es un perfume rico, rico, rico. Miren las veces que lo he dicho. Espectacular. Y como siempre, si me preguntan, adicto a los perfumes, ¿dónde lo compraste? ¿Dónde lo compré? ¿Dónde no? En Vanadil Fragancia. De todas formas, yo les voy a dejar el nombre perfume ahí. En el link, en la descripción, siempre les dejo el link de la tienda. Y les voy a poner el nombre de la tienda por aquí. Espectacular ese perfume. Bueno, imagínense si está bueno que yo me compré una botella. Y yo creo que esas dos botellas, con lo que dura y la colección que tengo yo, a lo mejor los nietos míos tengan hijos y todavía están los perfumes ahí. Espectacular. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, vamos para el segundo. Es igual de la misma casa, France World. Y este está inspirado en Louis Vuitton, Mathieu Noir. La caja es negra. Las especificaciones al lado, sí. Esto es una belleza al frente. Una belleza. Esto es una presentación nicho, pero... Una presentación nicho te cobra entre ciento y cuatro. Bueno, los de Louis Vuitton, miren cuánto vale. Miren la botella. Viene ahí, reposando ahí. Y miren qué belleza de botella. Chica, anoten. Anoten. Miren esto. Porque esto... Y ahí vienen las notas al lado. Entonces, vamos para este perfume. El cap, igualito así. Una belleza. Vamos para este perfume, que esto es una maravilla de perfume. Miren el spray. Vamos a echarle tris. Esto es rico, 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 pero rico. Espectacular. Están los dos perfumes. Esto es precio-calidad 10. Oh, esto está riquísimo, riquísimo. Este es más elegante. Que... Déjame ver, porque guardé la otra botella. ¿Para qué la guardé? Este es más casual. El Essence Blanc es un perfume más casual para el uso diario, para la oficina, para acá, para allá, para, 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 este. Pero este perfume es más elegante. Elegante. Esto es de noche, para vestirte. Más inclinado al lado femenino. Pero esto es un perfume que lo que tiene es... Tiene esa... Se le nota muchísimo la rosa. La flor de ciclamén esa. Esa flor de Narciso y jazmín. Es un combo floral, pero un jazmín y una rosa, pero espectacular. Si a ti te gusta el jazmín como a mí. Y la rosa. Yo siempre lo he dicho. Yo uso cualquier perfume. A mí me da lo mismo que sea un perfume de barbería, que un perfume de florería o de una funeraria. Yo uso cualquier perfume porque a mí lo que me gusta son los aromas. Si te gusta ese combo y después entonces viene. Después que sale esa salida con grosella y esas notas florales. Después viene entrando el lute. Pero no es un U nada animálico, para nada, para nada. Es un U bien llevadero que lo que hace es darle a la composición del perfume fortaleza. Darle elegancia. Darle un perfume espectacular, elegante, sexy, sensual. Todas las palabras que lleven están en esta botellita. Entonces tiene unas notas, pero muy suaves. De incienso, pachuli y benjui. El incienso es suave, el pachuli y el benjui igual. En la composición de la pirámide olfativa lo que hacen es no llevarlo súper, que es más femenino. Pero si lo quiere usar un chico, lo puede usar. Yo lo uso. Porque ese pachuli, ¿no? Y la demás nota que tiene, lo llevan, no un perfume floral. Porque como tiene luz, no lo lleva a un floral súper femenino. Espectacular. Mira, si te gusta este, no se parecen en nada. Igual que el otro que yo dije que traje a Nishane uno en chapa, que tuvieran una idea. Pero no vayan a decir, no, porque adicto a los perfumes. Ramón dice que se parece a uno en chapa. Para nada. Este no se parece en nada, en nada. Pero si es para que tenga una, si lo tiene, tengas una idea. Si a ti te gusta este perfume de Jomalón, que se llama Velvet Rose en Oud. Este. Que es un perfume espectacular, riquísimo. Ah, pero no vamos a hablar de este perfume. El look que tiene aquí. Y la rosa. Si te gusta este. Este te va a encantar. Porque en mi opinión personal, este, y este es caro, este está mejor que el de Jomalón. Es espectacular está este perfume, es riquísimo. Fíjate que lo voy a sprayar de nuevo. Miren el spray. Miren el spray ese. Riquísimo. Uf, eso es una maravilla. Chicas, si lo pueden comprar, cómprenselo, no lo duden. Chicos, si quieres. Mira, hay una cosa muy importante. Que a mí me vienen las cosas en la cabeza y se las quiero decir. Si eres un chico. Este yo lo uso sin problema. He llegado, me han dado cumplido con este perfume. Porque yo me aplico. Si tú eres un chico y estás conquistando una chica. O eres un caballero que estás conquistando una dama. Como le quieran decir. Y tú vas a una cita con un perfume de esto. Tú tienes cinco puntos anotados ya al lado tuyo. Porque la chica cuando tú llegues te va a decir. Wow, qué olor más rico. Ay, qué perfume más rico. Un perfume floral. Qué rico está ese perfume. Entonces, este es el perfume que tú tienes que llevar a una cita. Tú no puedes llevar un mancera re tabaco. O un perfume de esos que arranca cabeza. Que te voy a quitar de en medio. Que te voy a dar con un palo en la cabeza. No puedes llevar eso. Porque desde que llegues ahí te van a decir. Vete por ahí para allá. Y olvídate de la cita. Y olvídate de la comida. Te van a sacar de ahí. Entonces, estos son los perfumes que tienes que llevar. Es espectacular. Miren estos dos perfumes. Pues, se los recomiendo muchísimo. Pero muchísimo. Estos dos perfumitos. Ahora. El precio que tienen. Fuera para que estos perfumes valieran cuatro veces más. Por la calidad que tienen. Entonces. Cómpranlo. Si quieren. Pero yo sí se los recomiendo muchísimo. Que lo compren. Este. Ya se los dije. Floral. Rosa. Jazmín. El Luz. El Benjui. El Incienso. Es un perfumazo. Elegante. Sexy. Espectacular. Aquí lo tienen. Bueno. Este era el video. En el día de hoy. Si alguien ya lo tiene. Y. Y ya lo ha usado. Déjame abajo la experiencia. ¿Cómo te ha parecido? Si no lo tiene. Y lo puedes comprar. Cómpralo. Porque esos perfumes. Como siempre digo. Son perfumes que vienen al mercado. Se desaparecen. Y tienen una calidad. Desde la presentación. Desde la botella. Desde el aroma. Es un perfume. 10 de 10. Ustedes saben que si no sirve. Yo aquí le digo. Se parece tanto. Se parece tanto. Ah. Una cosa. Este. El parecido. Es bastante al original. Pero bastante al original. Buenísimo este perfume. Es. Cuando yo le digo bastante. Es porque es más alto que este. Bastante al original. Espectacular. Se lo recomiendo muchísimo. Y la calidad. Espectacular. Mi opinión personal. Si ustedes tienen los dos atrás. En su casa. No pasa nada. Porque ustedes saben que yo soy un igual que más que ustedes. Yo lo único que me paro aquí. Y traigo mi opinión personal. Todos tenemos diferentes opiniones. En nuestra piel. Puede el perfume fluir de otras maneras. Ah mira. Esto es primavera, verano. Pero esto lo puedo usar el año entero. El año entero. Porque esto es una máquina de poder. Esto. Y este si lo recomiendo. Para noche. Fresca, fría. O para por las noches. No veo este perfume usándolo a las 12 el día. En el medio campo. Caña cortando caña. O arriba un tractor. Una cosa. Lo puedo usar. Porque tú compraste perfume. Si quieres tombar para el miche. Usando este perfume. Úsalo. Pero lo recomiendo. Y está un poco más inclinado. Hacia el lado femenino. Si es verdad. Más inclinado para el lado femenino. Pero yo lo uso. Y a mí no me afecta para nada. Vaya. Dice así porque tengo patillas. Bueno. Espero que les haya gustado el video. ¿Cómo me ayudan a mí? Como siempre les digo. Un like. Si no estás suscrito al canal. Te invito a que te suscribas. Que te unas a esta familia. Que estamos creando aquí. A esta comunidad hermosa. Que cada vez que alguien pregunta. Se ayudan. Se comentan. Que eso era el objetivo del canal. Y ese es el objetivo del canal. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Tanto en Instagram. Como en YouTube. Si me demoro en contestarla. Es porque yo trabajo. Y entonces trato de contestar lo antes posible. Pero yo trabajo. Porque si no trabajo. La cartera no entra dinero para comprar perfume. Entonces. No se preocupen. Siempre yo les voy a. Me pueden escribirle a la hora que quieran. Que yo siempre les voy a contestar. Si no estás suscrito. Únete a esta familia que estamos creando. Que es una familia. Una comunidad. Bella. Que estamos creando aquí. Saludos a todos. Donde quiera que estén. Un abrazo. Como siempre digo. Sean positivos. Nunca negativos. A lo que vayas a hacer hoy. No mañana. Que mañana. Solamente Dios sabe lo que nos depara. Entonces nosotros. Como positivos. Dios nos da esa energía. De luz. Y de brillo. Que tenemos que hacer nosotros. Brillar. Con nuestra propia fuerza. Y salir adelante. Entonces. Si estás estudiando. Termina la carrera. Si estás trabajando. No tienes trabajo. Busca trabajo. Porque hay que mantener la familia. Gracias a todos por el apoyo. Bendiciones a todos. Que Dios me lo arrope con un manto protector. Ahí lo tienen. Que pasen un excelente día. Y espero un nuevo video. De ahí todos los perfumes. Bye bye. Chau.